Egunon, al servicio de Europa, un libro pequeño, como se puede ver, de cerca de 600 páginas, más o menos, sí, puede ser, pero de un papel de cierta calidad. Este libro está protagonizado por Ángel Viñas. Es un libro de 2004, sobre sus mismos que memorias respecto a Europa. Europa, ¿no? Como algo abstracto, etéreo, podría decir, heteropatriarcado, normativo. Bueno, son palabras que no están en vigor, entonces, pero digamos que parece que la sociedad postmoderna está a vida de palabras nuevos para nombrar cosas así, abstractas y etéreas. No, 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 no. Este libro, de 2004, en un mundo parece que eones en el pasado, habla sobre una Europa concreta y sobre personas y sobre instituciones dentro del marco de la Comisión Europea, tanto en su posición interna como externa. Ángel Viñas es, sobre todo, más conocido últimamente por sus libros acerca de la Segunda República Española. Pero también tiene esa vertiente al haber trabajado en instituciones internacionales, ya sea la Comisión Europea, en el ámbito del Fondo Monetario Internacional, y, digamos, que tiene esa profunda beta que es interesante, sobre todo, el saberla comunicar. Porque, al fin y al cabo, libros como este no parece que haya tantos libros como este al servicio de Europa. Y al servicio de Europa ha habido mucha gente, alguna que ha dado un salto, un cierto reconocimiento público, a través del Ministerio como Nadia Calviño, que si no habría sido una euro-burocrata. Hay una euro-burocrata de peso, pero desconocida para el público, como hay ciertos cargos de estos semifuncionariales de carrera en el ámbito de Bruselas, que pasarían completamente desapercibidos y con un bagaje profesional importante al servicio de Europa. Todas estas vivencias merecen ser contadas. Aunque, más allá de la circunstancia personal, profesional, de ganas de contar lo propio en un contexto general, para el sostenimiento de un europeísmo no empático, no emocional, sino un europeísmo justificado, con razones de peso de cosas que se hacen bien, tanto hacia el interior como hacia el exterior, en relación geopolítica y geoestratágica, en relación con los demás países y conglomerados de países en nuestro siempre cambiante mundo. Porque, como dije, esos palabras de heteropatriarcado, heteronormativo y todo eso, probablemente a alguien del común de 2004 le sonarían a chino. Pero en 2022 mucha gente ya sabe lo que es, que es maravilloso. 18 años dan para mucho y esas cosas del cambio de los nombres, de los significantes y de todo esto también tiene importancia a la hora de conocer y reconocer el mundo. Porque probablemente un libro como este, en la vertiente de memoria, sigue estando actual. Pero en la vertiente de proyección de la realidad que podía tener en los años 80, 90 y a principios del siglo XXI está, en cierta medida, desfasado, pero por la razón de la propia historia. Y también hay que confiarse que probablemente hay una circunstancia obligatoria que impulsa las entrañas para sacar este libro, seguramente, del asunto de la comisión. Samper, con una coda interesante e importante y probablemente muy olvidada, que quiero aquí reivindicar, como es que tras la dimisión de Jack Samper, que el antiguo primer ministro de Luxemburgo, durante seis meses, el presidente de la comisión, si bien interino, pero presidente de la comisión europea, fin y al cabo, fue Manuel Marín. Un español, un español que presidió la comisión europea y en ciertos lugares de internet, a su dominio de la situación en tiempos de zozobra, se le llama, como las demás, comisión marín. Un reconocimiento a quien, bueno, ya no está entre nosotros, pero fue uno de los altos responsables políticos que luego acabarían siendo presidente del Congreso de los Diputados y, de no haber sido presidente del Congreso de los Diputados, probablemente habría pasado sin pena ni gloria ni reconocimiento público, pero aquí quiero reconocerle en su vertiente importante para la construcción europea. Ángel Víñez, seguramente, movido por las maledicencias y las mentiras y las agiprop fabricadas en función de todo aquel supuesto caso de corrupción ligado a la comisión Santer y todos aquellos elementos de los años 90, unos momentos en los que el deslizamiento de ciertas ideologías, sobre todo tratando de solapar muchas ideas y de ataques muy agresivos, sobre todo teniendo en cuenta que la comisión Santer está en torno al año 96, un año en el que entra al poder José María Aznar López y hay una serie de circunstancias como, por ejemplo, la victoria en el año 95 donde el señor Jacques Chirac en Francia en el año 96, al inicio, en enero, fue cuando falleció François Mitterrand y un montón de realidades, aunque luego, evidentemente, Europa se va, digamos que, conglomerando y cambiando y los flujos que parecen que hoy internamente hay un partido que tiene una permanencia y luego, después de, después de esas circunstancias, en el año 95, 96, de, digamos, un giro conservador, después de Felipe González y François Mitterrand, Casara, Chirac y Aznar en Francia y en España, tenemos en el año 98 que Alemania ha tenido durante 16 años a Hedmut Kohl que gira, supuestamente, a Hedmut Kohl, con un gobierno de coalición de los verdes y los socialdemócratas, con lo cual, al final, los pasos comunicantes van equilibrándose y tampoco hay ninguna familia en el partido que sea hegemónico dentro del ámbito europeo. Y eso, digamos, que debería de servir para una cierta obligatoriedad de pactar entre diferentes, todas las circunstancias, ya sea en el propio Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, a través de los estados, en el COREPER, antes del Consejo Europeo, y, evidentemente, en la propia comisión, aunque no sean representantes de los países, sino miembros del gobierno comunitario. A nivel exterior, es interesante porque la primera piedra de toque habla la relación con la mal llamada América Latina. ¿Por qué mal llamada? Porque el término América Latina, vamos a decirlo una vez más, es un término imperialista inventado desde los acoltos de Napoleón III a finales del siglo XIX, en la época en la que estaba imperando Napoleón III en Francia para tratar de justificar la participación en México en un lugar en el que enviaron al emperador Maximiliano de Austria. Y, bueno, pues, ahí estaría la circunstancia respecto a que ellos no habían colonizado o conquistado o participado de la aventura de las Américas. Y, sin embargo, ellos querían participar de la Nueva México, pero ellos no eran ibéricos, ellos no eran hispanos, pero sí había algo más de conjunto, como era la herencia común del Imperio Romano, es decir, del Lazio, del latín, y para decir una América que incluyera sus intereses impulsaron el nombre de América Latina que parece que actualmente de los movimientos americanos es más aceptado que el término América Hispana o Sudamérica para el elemento al sur del Istmo de Parma pareciera que asumir Iberoamérica o Hispanoamérica es aceptar la sumisión al imperialismo español en vez de simplemente asumir la herencia de haber participado junto a las Españas. Después de este elemento, acerca de ese elemento de la relación con Hispanoamérica que está vinculado a la entrada de España en las comunidades europeas en el año 86, pues también, evidentemente, abre el abanico para todas las relaciones con Estados Unidos, con Japón. Fue realmente difícil la asunción de credenciales de embajador propio de la Unión Europea con una embajada propia, incluso tiempo después tuvo sus serias dificultades estas embajadas con el elemento diplomático propio, sobre todo cuando la evolución del derecho internacional del sujeto de derecho político como entidad soberano de la Unión Europea, digamos que tiene sus curiosidades y peculiaridades en tanto cuando que no es la misma que existe desde la unificación del Acta Única Europea del año 86, tampoco luego en el Tratado de Mártiz del año 93, 1993, después el Tratado de Lisboa del año 2010, que ya daría, digamos, que carta de naturaleza a una estructura ya unificada después del paso a los tres pilares, aunque ya no un avance en el Tratado de Mártiz del año 93, pero externamente seguía siendo considerado como una unión intergubernamental, una relación internacional, una asociación o organización antes que un sujeto federal por estructura propia y por eso es interesante esa percepción tanto desde dentro como desde fuera a través de experiencias vitales propias como en el asunto de Ángel Piñas en este libro. Es interesante porque, como digo, predica el europeísmo con acciones, no con sermones, y eso es importante porque las acciones construyen discurso mediante los hechos que van sucediéndose a través de las páginas en nuestros ojos como lectores y por lo tanto hablamos de defensa de la comisión, pero defensa de su realidad en su tarea, ya sea con los británicos, por ejemplo, con Yugoslavia, muchos elementos, la citada comisión Santer, y, bueno, pues, todas las relaciones exteriores, aunque, como digo, la crisis aquella del año 96, 99, todo aquel elemento fue, bueno, pues, es para la tercera parte, es completa la tercera parte de toda aquella circunstancia, relaciona con las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, la evolución posterior, la política exterior y de defensa, aquel famoso Mr. Pes, que fue Javier Solán, y luego evolucionó una varonesa señora Aston, y ahí, digamos que, actualmente, el llamado ministro de Exteriores sería Josep Borrelli Fonteyes, que antes había sido presidente del Parlamento Europeo, uno de los tres de nacionalidad española, como José María Gil Robles o Enrique Varón Crespo. Así pues, es recomendable, y recomiendo vivamente la forma de acercamiento a libros como este. Y no solo esto, sino hay que hacer una adenda, una adenda necesaria y obligada, como es el hecho de que aquellas personas, que, en este caso, en el ámbito europeo, no vamos a salirnos del ámbito europeo, que han tenido responsabilidades en direcciones generales, departamentos, ya sean de designación por los comisarios, o por ámbito profesional, más bien tipo funcionarial, ya sean las instituciones europeas, Bruselas, Comisión, Consejo, el propio Parlamento, y, en este caso, sean ciudadanos españoles, les conmino, les invito, les reclamo una aproximación literaria a una cierta exposición de lo que han hecho por Europa a través de su trabajo, porque eso redundará en el beneficio de una comprensión de primera mano de lo que ha supuesto la Unión Europea, porque a veces pasan estas circunstancias, como por ejemplo, en esas obras que son financiadas con dinero proveniente de Bruselas, aunque técnicamente no es proveniente de Bruselas, sino de Bruselas, hacen la colecta y la gestión de dineros que en su mayor parte vienen de los Estados miembros, de una manera u otra, y después ponen un cartelón enorme cuando la obra se ha ejecutado, ya sea una carretera, un ferrocarril, o un mantenimiento de un bosque, o lo que haga falta, un gran obra del gobierno y luego abajo una banderita europea pagada por los fondos FEDER, o con el apoyo del FEOGA, todas estas circunstancias que al final hacen parecer que los beneficios son de los países miembros, y luego cuando vienen maldadas, la culpa, oh, Bruselas, qué gente más mala, los mandarines de Bruselas, unos han mandado a hacer esto, el otro, y más allá, luego la verdad es mucho más compleja, porque son los propios Estados miembros que han coordinado una política común en Bruselas, y ellos han hecho parte de la toma de decisiones, pero como es contraria a sus deseos, es más, puede que a veces incluso se produzca el hecho de que ellos sean los propulsores de una política contraria a sus realidades, y luego echen la culpa a Bruselas porque ha sido coordinada allí, y la toma de decisiones común ha hecho apoyo a esa política surgida del país miembro, y es impopular que asuma la paternidad, por lo cual la paternidad la transfieren a Bruselas. Estas cosas, mejor, cuanto hay más transparencia, más honestidad, y más realismo a la hora de transmitir lo que cada cual ha hecho, y por eso hay que defender a Europa, defender la Europa comunitaria existente, porque luego hablan de utopías, porque la Europa posible es la Unión Europea, y la Europa existente, la Unión Europea actual, ha sido construida con gentes como Ángel Viños, y por eso es importante libros como este. ¿Queremos más? Yo quiero más libros como este, de gente comprometida con su trabajo y con la Europa en este caso. Y sin más, es que ricas auguro el bat, vete y gip bien.